¡Suscríbete! 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 ¡Qué gusto que estés aquí con nosotros! ¡No, brilló más! ¡Bienvenida! Ya hemos jugado contigo en Me Caigo de Risa, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de comentar mucho de tu carrera, de tu vida, de todo. Gracias por la invitación, ya los vi. ¡Están locos! ¡Vengo a divertirme! ¡Eso! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Cómo en algún momento de tu vida, donde fuera difícil para ti atreverte a divertirte? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? De pronto uno tiene novios. De pronto uno tiene novios amargados. O celosos. O celosos. Y entonces te generan una inseguridad, ¿sabes? Y te dicen, no hagas eso. Porque yo siempre he sido muy relajenta, y siempre he sido muy festiva. Si soy ahorita a estas alturas del partido, de chava más, ¿no? O sea, yo iba llegando a cualquier tienda, y tocaban una canción que me gustaba, en ese momento la bailaba. Y por favor, ¿no? Entonces dices, te van, como diciendo, haciendo sentir que estás mal, o que estás inmadura. Pero pues soy artista. Y dejas de hacer cosas que te nacen. Pero luego ya me quedé sola, y entonces me dejé ir. Esto es una buena enseñanza. O sea, me estás diciendo que hay personas a las que el estar solas nos permite de repente descubrir cosas de nosotros que no conocemos. Sí, definitivamente yo creo que descubrí esto y me atreví, porque siempre fui, de hecho, mi hijo y la gente que está cerca de mí, mi familia saben cómo soy. Pero como que lo hacían corto, ¿sabes? O sea, nunca, nunca me exponía por el miedo a que me criticaran, o a la inseguridad que habían generado en mí. Aparte, siempre anduve con gente, o muy grande, o que no se dedicaba a esto. Y entonces, de pronto, te reconocen como actriz o como artista en lo tuyo, pero como que en tu vida personal, tú tienes que ser una señora normal. Muy recatada. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿En tu soltería? O sea, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta leer? Me gusta mucho viajar. Me gustan mucho las manualidades. O sea, cuando no estoy tejiendo, estoy dibujando, estoy pintando. Me encanta reacomodar mi maquillaje y otra vez volver a ensayar maquillajes. Es padrísimo. Me encanta estarme... Eres muy ordenada. Sí, y es un desorden en mi cuarto. Porque finalmente, siendo artista, todos los días te cambias. Pero le dice Nicolás, ya entró crisis. Mi mamá ya entró en la crisis. ¿Por qué esto está así? No está así. O sea, aunque tengo la casa que se vive normal y ahora en pandemia, ¿qué tal? Le da un relajón. Se vivía en lugares donde nunca le habían metido la sala por fin. ¡Tenemos un perro! ¡Tenemos una sala! ¡Tenemos una sala y un jardín! Y entonces sí, soy muy ordenada y soy muy... Sí me gusta sacar cosas. ¿Qué más hago? Pues muchas cosas. Ahora estoy trabajando. Pero lo mejor, lo que más, más, más me gusta es cocinar. ¿En serio? ¿Cuál es tu platillo? El... El... El que me queda mejor es una receta secreta que me heredó mi abuelita porque es un mole. ¿Mole? Es un mole, pero no mole ni de cajita, ni de botecito. Mole, mole, mole. Sí, de chocolate. De chocolate, de moler el cacahuate, de moler la nuez, desde tostar la tortilla. Bueno, mi abuelita le ponía... Primero tienes que esperar a que la tortilla esté como vieja del refri. Sí. Y luego tostarla, igual el pan. O sea, lleva todo y entonces es muy elaborado pero creo que es el platillo más elaborado y más rico que me sale. ¡El mole! ¡El mole! ¡Un mole! ¡Un mole! ¡Epa! ¡Bien un mole! No, no, no. Oye, ahorita que dijiste lo de las tostadas justamente a veces ese es el apodo que le ponemos a Mariana. La tostada Echeverría. ¿Por qué? Porque en México somos muy de apodos, ¿no? Pero lo que yo nunca había escuchado... ¿La cucaracha de Chernobyl? ¿Así te decía? ¿De dónde salió ese apodo, Erika? ¡Qué chismosos son! Fíjate que, afortunadamente, durante todo este tiempo y estos malos momentos que hemos vivido en la pandemia, yo tuve siempre mucho trabajo, ¿no? Bendito Dios. Y entonces, de pronto, hablaba una marca específica en la que decían que yo tenía que trabajar en un comercial, en un foro, y todo el mundo cubierto, cuando al principio nadie salía. Sí, mascarillas, lentes, trajes. Y yo era la única descubierta, porque pues era mi imagen. De hecho, hasta el director de cámaras en ese momento era a través de una pantalla. O sea, no había poco contacto, dos camarógrafos, y todo el mundo se salía. Y así estuve trabajando. Y entonces tengo una amiga que se llama Betty y otra que se llama Úrsula. Ajá. Que me dicen que soy la cucaracha de Chernobyl, porque yo andaba en todo y fui la única sobreviviente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Estuve en dos telenovelas. Bueno, en una telenovela en el mero momento de la pandemia, que sí suspendimos. Y luego estuve en una segunda telenovela en la que te vas dando cuenta que uno se enferma, bueno, y van saliendo. No paré. Y no paré. Y de repente, no, pues que el chofer de la camioneta, tal, tenía COVID. Bueno, pues... ¡Cuídenla! ¡Monitorenla! ¡Nada! ¡Actores, compañeros! No, pues los del foro de al lado, los del foro que se suspende, o en tal lugar, o en tal evento. Y tú siempre la alineaste, perfecto. ¡Gracias a Dios! Entonces, mis amigas me dicen que yo sé como la cucaracha. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Que te gustó esto. Tenemos una foto. A ver a quién te recuerda y quién nos platicas de esta primera foto de cuando eras pequeña. Sí. ¡Chococita! 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 ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Él, en Monterrey... Y que era Chabelo, ¿no? Le llamaban el Capitán Tres. Era un capitán, digamos, de vuelo. Y yo era su asistente y entonces se hacían concursos con las galletas o con mi producto y yo era la edecancita. Era... Empecé así a Monterrey. ¿A los cuántos años, te acuerdas? A los ocho. Ocho. A los nueve años. Luego me quedé en otro programa con un señor que se llamaba el tío Rodolfo que era como el tío Gamboí. Ajá. De Monterrey. Y así hasta que aquí sigo. Y novelas. Y te hemos disfrutado en teatro, pero también te disfrutamos cantando. ¡Ay, calla! ¡También! ¡Y bonito! ¡Ay, qué tiene! ¡Posecho! ¡Cállate! Tenemos, este, también de Siempre el Domingo. ¡Cantare! A ver... ¡Volmela, por favor! ¡Cantare! ¡Cantare! ¡Ójale! Ahí ya había pasos de TikTok, ¿eh? ¡Sí, ya, ya! ¡Ya era tiktokera! ¡Ay, Erika! En Siempre el Domingo puesto, ¿no, Erika? ¡Sí! ¡Con pocheterísimas! ¡La sombrera! ¡Ya está bien besando la moda, ¿no? ¡Más, exacto! ¡Más, más, más, más! ¡Más! Mira que yo, yo le cuento a mi hijo, y entonces mis fans, de pronto me mandan videos que yo ni idea... Y le digo, mira, y entonces me mandan fotos como estaba yo, chava, con aquel pelo y así. Acasensual, coqueta. Imagínate, pictoquera, ya desde antes. No, mamá, ¿quién te aguanta? Y la verdad, siempre hemos encontrado en el medio, en los medios de comunicación, esas personas que por mucho que estén en el ojo del huracán, siempre sientes tanta empatía que termina disfrutándose las buenas noticias y doliéndote las malas, ¿no? Que es en el caso que a mí me pasa mucho contigo. Cuando te veo celebrar algo, siento que la celebración también es mía. O cuando te veo pasando por un proceso complicado, porque has tenido tus controversias, y en algún momento también, creo que fue con Pepillo, que hubo un careo, y cuando lo decías de manera seria, termina y me cae el 20, ¿no? Yo como televidente decía, es que tienes razón. Nos haces entender varias cosas a partir de la forma en que las dices. Y una de esas controversias, tiene que ver con esta foto que te voy a poner a continuación. Ponme la producción. Todo un sol. Todo un sol. En X, E, T. Mucho gusto tenerte de nuevo aquí. Mira, ay, yo quiero ese video. Yo soy la rana. Está bien, casi el mismo peñado, oye. Tenemos el mismo pejito. ¿Qué tal? El mismo pejito. Oye, ¿qué tal? Fíjate que, dice tú, fue un momentazo de éxito ochentero, 100% ochentero, y tuve la oportunidad de invitar, pues, a los artistas, que muchos de ellos siguen estrellotas, ¿no? Y entonces yo los veo y de pronto me saludan como muy familiarmente, y está bien padre porque pues nos conocemos de toda la vida, de toda la vida, y pues con Luis Miguel también muy familiarmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, Erika? Con el paso del tiempo salieron. Con el paso del tiempo nos reencontramos. Se reencontraban. Y sí. Hay quien dice que la incondicionada. No, yo no era incondicionada. Tú dices sí. Sí, que fue bien padre, porque yo he contado en algunos momentos esta historia, que fue justo en un concierto que él estaba en Monterrey. Sí. Y entonces yo estaba en... Ah, porque sí, vuelvo a primera fila. Pues sí. ¿Para qué vas? Tú sí, va, como en la segunda, no en la primera, porque si no te tuerpes, va. Y entonces sale tan, 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 de la canción. Y entonces yo, te paran todos, y yo, ¿qué se paran? Pero bueno, me paro. Y entonces yo reconozco a uno de una de las trompetas o de algún instrumento, porque también tuve otro novio cantante. Sí, soy, pero no, ¿y no era? Eso. Y entonces él había tocado con Oscar Atié, otro cantante, que seguramente muchos no conocen, pero fue cantante. Oscar Atié, Oscar Atié. Y entonces yo hago así la seña a él para saludar al, porque como que hago contacto visual con el músico, ¿no? Y entonces yo veo como que distraigo, o como que en ese momento, y voltea a Luis Miguel, y entonces yo dije, ¿no? ¿Yo? No. O sea, me vio, me vio, qué pena, qué pena, qué pena. Y en eso ahí se acerca y me hace así, yo dije, me saludo ahí todos. No, y dije, sí, pues no lo puedo. Tengo una familia. Ya, para mí ya estaba el concierto hecho, ¿no? Y en eso, pues ya empiezan la chica del bikini azul y todas arriba en la silla, pues tú, tía, por qué no. También, eso me saludo a la chica. Y entonces, ¿y Flash, Flash? No, no, y la chica del bikini azul. Y en eso volteé y de pronto, Flash, la chica, entonces ya era dos. No, ya, la segunda, la chica pudo haber sido suerte. La cualidad, pero dije, no, sí, soy yo. Y entonces yo iba con un sobrino y entonces me dice, tía, sí, sí, esa tía es la que te estaba. No, pues ya, fregón. Y yo ya pasó un rato, cantaba, me volteaba a ver. Yo ya, no sé si ustedes vinieron, pero yo ya me cantaron. Y entonces yo, yo ya estaba al final del concierto. Y entonces estaba en la aire, en una telenovela, y entonces de pronto, algunos artistas para evitar el tumulto o la incomodidad, dicen, no, antes del otra, otra. ¿No es a dónde vas? Sí. Y entonces le dije, también estaba, creo que Alicia Villarreal en el concierto, porque era mi perreño. Y entonces dije, no, yo ya, vámonos, vámonos. Entonces en un oscuro, vámonos corriendo, y nos fuimos corriendo. Y entonces yo le llamo a mi chofer, que nos esperara que ya iba de salida. Sí, para ella que... Dijo, voy en camino, y entonces, ya sabes, y entonces había como un puesto de refrescos. Dijo, ay, ya parado. Y veo que él sale cantando, este, la última canción. Y en eso me suena el teléfono. Me dicen, es que te están buscando porque quieres saludarte. Y entonces le digo, no es posible porque está cantando. Está cantando, ¿cómo lo voy a ver? Se están mintiendo. Y entonces, no le creo, no le creo, no le creo. Lo que pasa es que él cuando sale al oscuro, exacto, contártela. Y cuando salen a buscarme, ya no. O sea, fue muy chistoso, visto así como desde arriba. Y entonces yo me subo al carrero, están mintiendo, de no sé qué. Entonces me vuelven a hablar. Entonces, ya, ¿cuál es tu teléfono? Y entonces empiezan a contactarme, y entonces me vuelven a hablar. Entonces, yo supongo que es mi hermano Toño el que se está burlando de mí, porque es muy bromista. Y entonces le cuelgo. ¡Nas! Ay, Erika. Me vuelve a sonar el teléfono y me canta. Amor, amor, amor. A ver, sígueme cantando. Sígueme cantando. Y así fue el reencuentro. Padrísimo. Sí, ahí voy para allá, me regreso, ni me había alejado. ¡Da vuelta, Lu! ¿Sabes qué? Estaba justo enfrente echándome una hamburguesa. Exactamente. Y lo que pasó después de la jornada. Pues ya no te lo puedo contar. Ya no te lo puedo contar. ¿Qué fue la luna? ¿Qué sentiste cuando te pasó las dos veces a ti así que te señalaba? O sea, ¿sí te emocionaste o fue como paniqueada? ¿O qué fue? Primero como que dices, ¿cómo están tantas luces? Y tú, no, fui yo, ¿no? ¿No fui yo? Y entonces dije, no, no, no fui yo, no fui yo, no, no pasa nada. No fue a mí, fue una coincidencia. Fue una coincidencia. Fue un saludo, buena onda. Exacto, pero cuando ya me subo a la silla y me señala, dije yo, ¡uh, soy yo! Y luego ya como que entablamos una nueva amistad y nos reencontramos en diferentes partes, ya lo he dicho muchas veces. ¿Se reencontraron en diferentes partes o en diferentes? ¡En diferentes partes! ¡Ah, y también las diferentes partes! Oye, Rita, ¿cómo eres? Fue padrísimo. Fue padrísimo. Como pareja. Oye, ¿y a ti dónde quedó? Perdón. ¿A ti? ¿A ti? No, mil años atrás. No, ya, bye. Pero no me recordé el músico. ¿Eres una trabajada con él? No, el músico. Ajá. ¿A ti a Luis Miguel? No, o sea, ella, porque lo que te quería preguntar es, ¿y cómo eres como pareja? O sea, si eres así de divertida, ocurrente. Sí, soy muy divertida, pero seguramente soy muy tonta porque sigo sin obvio. O sea, algo tengo, algún error cometo. ¿Y con ellos te sigues llevando, con algunos o con...? Con algunos les sigo llevando. Sí, terminaron bien. Creo que soy mejor amiga a veces. ¿Qué pareja? O sea, termino siendo... yo no guardo rencores con nadie y me enojo en el momento, pero al poco tiempo ya pasó. No, ya estamos grandes para perder tiempo en eso y te llenas de amarguras. Pues aquí... Entonces yo... ¿Qué me vas a hacer? Tenemos una terapia. ¿A quién me vas a traer? Esto se llama... ¡Miguel! Esto se llama... ¡Así te recuerdo! ¡Ay, mira los tontos! ¿Voy para allá? Sí, vente. ¿Vente, mi querida Erika? Tenemos cuatro personas con las que se te ha ligado sentimentalmente. Y una serie de frases que Mariana y yo estaremos tomando y tú las vas a colocar en quien te recuerde. Pues es que con... con él sí fue... o sea, él duró muchos años... ¡Óscar a ti! ¡Óscar a ti! ¡Ya lo conocí por ti! Ok, ¿está en lista Erika? Pues a ver, porque bueno, con él fue muy breve. Vamos sorprendiéndonos, vamos sorprendiéndonos. A ver qué... Compromiso. Hijo... ¡Pues este! ¡Pues este! O sea, hubo reencuentro... ¡Todo bien fácil! Hubo reencuentro, hubo papacho, pero nunca seriedad. ¡Pues este! ¡Condenado! ¿Cómo dice Mariana? El que se prendía más rápido que un boiler. ¡Lo peste! ¡Pues este! ¡Pues este! ¡Pues este! ¡Estábamos jóvenes! ¡Estábamos jóvenes! ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el plechazo? Aquí en el CEA. Ah, estudiando. Estudiando, está hace muchos años. Yo iba a cumplir apenas 15. No, eso no es un manchado. Ahorita le ponemos bigotes. A ver, vamos con... A ver, a ver. Diría Selena, fuimos de distintas sociedades. ¡No! ¡Pues! ¡No! ¿No? Todos en la misma... Todos somos de la misma... De repente el Omar Fierro era barrio, ¿no? Pues sí, pues... ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se camina! Tremendo galanzón, ¿verdad? Tremendo galanzón. Es adorable. Somos casi vecinos. Bueno, vivimos a... A distancias de... De media cuadra. O sea, así. Y la verdad... Y le encanta cocinar también. Le encanta cocinar y es una persona con la que yo me reencontré después de mucho tiempo. Con la que puedo contar siempre con él. Sí, lo quiero. También eso. Es familia Fácil. Sí, lo quiero mucho. El amor... El amor de su vida no era una mujer. Era una caguama. ¿Eh? ¿Qué? En su momento. 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 Estaba chavo. Estaba chavo. Y cuál tamaño que tiene, sí tiene que ser una caguama. En su momento. ¡Dálogo! ¡Dálogo! A ver. A ver. Con él vivía las mejores fantasías sexuales. ¡Dálogo! 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 Y aparte es plural, ¿eh? Es plural. No vayas. En de décelas. En de décelas. En de décelas. ¿Cuál sería una que se pudiera platicar? O sea, la cantada, me imagino. Encuerado, cantado. No, hombre, no, no, para mí. ¡Ah, no, ahora hacía el regreso! ¡No! ¡Ay, no! Pero hazte eso. O sea... Hacía el flash y ponlo. Es que luego de los brinquitos que le haces, te cuasca y chiquito le ponía el pantalón blanco. Sí. Como que se le marcaba el micrófono. No, pero hacía cosas maravillosas. O sea, te recibía como en un videoclip. ¿Ah, sí? Y entonces tú llegabas a su casa. Champaña, flores, ¿no? Y entonces, ¿un caminito de velas? ¡Ay, no! ¡Hombre, apréngalo! Y al final, él esperándote en un carrito de golf con una copa de vino. ¡En la playa! ¡En la playa! ¡Claro que sí! ¡Sí quiero! Hasta yo no me imaginé. Muy bien. Por debajo de la mesa. ¡Mariana! ¿Por qué no fui a Ericka Huelfil? Era más tóxico que la comida echada a perder. ¡Óscar a pie! ¿Quién es Óscar? ¿A quién es más de Óscar a pie? Óscar a pie cantó una canción muy famosa que me escribió en su momento. Fue para ti. Ah, la fotografía. No, que me llamó la chufla de Óscar a pie. Flaco, peroso, cansado, sin ilusión. ¡Él de los caratíes! ¡Él de los caratíes! ¡Él de los caratíes! ¡Él de los caratíes! O sea, gracias de verdad a un trueno, ¿eh? ¡Él cómo te recibía, él cómo te recibía! ¡Él de los caratíes! 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 ¡Tóxico, tóxico, tóxico, tóxico! ¡Tóxico, sí, tóxico! ¡Tóxico, tóxico! Todos lo hemos sido en algún momento, me voy a decir. Sí, pero ya, ya está, señor. El mejor texto, pero la peor relación. ¡Ay, no! No, esa me la guardo. Sí lo tengo, pero no. ¿No podemos decir? No, no. ¿En serio? No, no. Sí, pues... ¡Ay! No, no, ¿cómo crees? A ver, nada más como que toses, como que toses. ¡Óscar a ti! Mariana. ¿Si la infidelidad fuera un deporte? ¡Óscar a ti! Mariana, ya hicimos una apuesta. A ver quién latinaba más a Óscar a ti. Y va ganando, Mariana. ¿Y no sabe quién es? No, ya lo conocí, ya lo conocí. Ya lo estás conmigo. Alguien tan romántico que parecía mentira. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, no! Es que no se tiene todo. Se tiene todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿estás viendo la serie? ¡Claro! ¿Y en algún momento aparece el personaje? No aparece... No, se quedó en el 2000. ¡Ah, claro! Y este... Pero sí me llamaba la atención. Y el último capítulo de la segunda me encantó. ¿En qué capítulo y capítulo hubiera salido? ¿Entre qué temporada y qué temporada? ¿La que seguiría? Yo salí hasta la tercera. Sí. No, a la cuarta. A la cuarta. Sí, porque se quedó en el 2000. ¡Ay, me urge que regreses! No, finalmente... ¿Quién te haría en la serie? No, pero a lo mejor se brinca. Por eso, no, hombre. No, que no te brinque. A lo mejor se brinca los años. Mariana, quiero que la brinque. No, bueno, ya brinca. Ya. A lo mejor ya se llega hasta el 2015, ya, ¿no? ¿Quién te interpretaría? ¿Quién te gustaría ir? Sí. Hay muchas chavas hermosas y guapas como yo. Pues podría ser, pero... Sí, güerita. Fuera. Sí, hay muchas. Sí. ¡Vamos a ver qué sigue! ¡Venga! ¡Venga, Mariana! Príncipe por dentro, villano por fuera. ¡Uy! No, ¿eh? ¿No? No. Ni siquiera no. ¿Es carácter? No, ni siquiera, no, ¿eh? No. No, ese no sirve. No, ese no. La verdad, todos como era. Fíjate, Mariana. A ver. El verde era su color favorito por inmaduro. Híjole, tose, tose. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Pojo! ¡Ay, mi tocayo! Pero ya creció. Pero todavía tiene su rojetito. Sigue. Es encantador, ¿no? Exacto. Es tan inmaduro que es encantador. Sí, claro. ¡Omar Pierro, saludos! ¡Ay, mi vida me va a buscar! ¡Amor, en silencio! ¡El pescueso! Pero a ver... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Ándale, Mariana. No fui yo. Fue él. ¡Uy! No fui yo, fue él. Ajá. O sea, tú siempre eres una reina, ¿eh? Sí. ¡Vos, Óscar a pie! ¡Óscar a pie! No manches, está bajando el desgraciado. No sé cuánto, ¿qué más duré? Sí, ¿cuánto duraste con Óscar? Pues como once años. Sí. Ah, no manches. Y nunca hablaron de casarse. Sí, me dejó plantada el día la pedida. Sí, sí, me cayó. Sí, me cayó. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Podemos escribirla. No, no, ya no les cuento. Ese es otro capítulo. No, no, no. ¿Y tú cómo sabías que era la pedida? Ah, porque habíamos quedado. Sí. Hoy nos vemos para formalizar el rol. No, o sea, la mamá, mi mamá y otra. ¿Y estaba su familia también? Nunca llegaron, pues si te estoy diciendo que me van a otra. Ah, pero me dicen que hasta la mamá, la mamá. No, no, y entonces todo el camino, porque era en Acapulco, recibimiento y todo, todo el camino de Acapulco a México, lloré. Y juré no regresar hasta Acapulco en mi vida. Y adivinen quién me regresó a Acapulco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito regreso! Juré y todas mis vacas, que es verdad, fuertes declaraciones. No quise regresar, regresé en una telenovela a hacer novela, grababa la telenovela y me encerraba en el hotel. Sí, yo realmente después de ahí terminaron. Y todo el mundo me decía, sal, si terminamos, prohibido volver. Y luego me invitaban y no quería yo pararme, entonces fui a los entregas desastros, me parecía que llegaban. Yo llegaba, pues sí, en el avión de la noche me regresaba. De no querer pisar Acapulco y ahora lo amo. El fuerte pecador. Exactamente. ¡Pero qué manera de regresar! ¿Algunas palabras que le quieras decir ahora a Óscar a ti? ¡Qué bueno que no te casaste! ¡No, no, ya! Vida nada me debes, vida estamos en paz. ¡Estamos en paz! ¡Esas duelen más! Siempre romántico, pero con corazón de condominio. ¡Ay, pues tú tío! Pues también, eso tiene razón. ¡Ay, pues por mí! Sí, pues sí. ¡Vamos! Sí, pues sí. Sí, pues sí. Y cómo no, también. O sea, todas las chiquirritas quieren con él. Sí, pues sí. Pues sí, Dios le dio esa cara, de modo que la dejen nada más para una. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Última, Mariana! ¡El último ya! ¡Último! Ya sé quién se la vas a poner. El León cree que todos son de su condición. No, trates de... Es que ya me cae mal. ...influir. Aunque ya lo perdonamos, ¿verdad? Sí, será celoso. ¡Oh, ya! ¡Bien! ¡Por qué es un rato! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto, vos? Estos eran seguros. Unos cachetadores. ¡Qué lindo! Conocer tantas cosas de ti que nos hayas abierto tu corazón. Gracias, gracias. Gracias, la comunicación la más entreguida. Gracias, querida. Gracias. Gracias. Y esperemos que pronto nos vayamos a Acapulco. ¡Ay, yo feliz! Porque ahora amo Acapulco y cada pretexto es para ir a Acapulco. ¡Ah, eso! ¡Erika, o en fin! ¿Cierto? Va a cerrar con broche de oro porque ya viene la música. Está The Chrome and Fancy Nights. ¡Regresamos! ¡Vamos, los vecinos! ¡Avamos, vamos! ¡Avamos, vamos! ¡Avamos, amor, amor, amor! ¡Ya se nos pierda, chicas! ¡A regresar! ¡The Chrome and Fancy Nights!